y grito ay que rico que sabroso y que bonito cuando ella baila y se me pega suavecito me dice oye negrito vete regalo un ella es fina 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 una morena lati le gusta la pachanga le gusta el danza le gusta que la miren cuando se pone a menear pero esta bien buena bien bien buena pero esta bien buena ella es loca pero esta bien ay yo se to ya que dale más rápido y vamos a descansar un ratito pero siéntate lo que lleva un poquito de porcina y vamos bueno pues la verdad Adolfo es una persona muy linda muy detallista muy sumisa pero pues yo no creo que se pueda formar algo simplemente porque no me siento bien con él en sociedad creo que yo busco una persona pues que al nivel conmigo se vea como bien gente bonita y pues perdóname y por qué así pues es lo que pienso y pues es lo que merezco y ni modo así lo se dicen Adolfo tienes algo que decir no pues la verdad es con amistad él lo sabe eso en una persona y pues lo siento lo merezco y así está así lo bateó bateado ya